Bienvenidos al Jardín del Gol y se ha jugado la fecha 11 del torneo de apertura de la Liga Betley Mayor 2024. Este día domingo se han jugado cuatro partidos, así que vamos a revisar los resultados, cómo marcha la tabla de posiciones y también la programación de la siguiente jornada, la número 12. Así que vamos a empezar revisando los resultados de este día domingo. Once Caldas le ganó 2 a 1 en Vigado. Atlético Nacional empató 0 a 0 con Bucaramanga. Jaguares de Córdoba venció 2 a 1 a Millonarios. Y bueno, Pereira le ganaba 2 a 0 a Patriotas hasta el minuto 65. Una invasión ahí de un hincha. El partido se ha suspendido por falta de garantías. Así que por el momento Pereira gana 2 a 0. Habrá que esperar qué es lo que decide la D Mayor sobre este encuentro. Y cómo marcha la tabla de posiciones con estos resultados. Deberíamos poner a Pereira puntero con 23 puntos porque está ganando el partido. Pero mejor esperamos la resolución oficial de la D Mayor respecto al partido suspendido contra Patriotas. Lo cierto es que por ahora la equidad es líder con 23 puntos. Segundo Tolima con 22. Puesto 3 para Santa Fe con 22. Puesto 4 para Pereira con 20. Que debería ser puntero pero hay que esperar mejor el pronunciamiento oficial. Puesto 5 para Junior con 18. Puesto 6 para Once Caldas con 18. Puesto 7 para Bucaramanga con 17. Puesto 8 para Jaguares con 16. Puesto 9 para Medellín con 15. Puesto 10 para el Deportivo Cali con 14. En el otro lado de la tabla del torneo de apertura tenemos en el puesto 11 Águilas Doradas con 14. Puesto 12 para Envigado con 13. Puesto 13 para América de Cali con 12. Puesto 14 para Fortaleza con 12. Puesto 15 para Milonarios con 11. Puesto 16 para Alianza con 11. Puesto 17 para Atlético Nacional con 10. Puesto 18 para Deportivo Pasto con 10. Puesto 19 para Boyacá Chico con 9. Y último Patriotas con solo 5 unidades. Y la jornada número 12 se va a jugar de la siguiente manera. Alianza Deportivo Pasto. Junior ante Jaguares de Córdoba. Santa Fe Tolima. Atlético Bucaramanga de la Equidad. Boyacá Chico Atlético Nacional. Independiente de Medellín ante Once Caldas. Envigado Millonarios. Deportivo Cali Patriotas. Fortaleza América de Cali. Y Pereira ante Aguilas Doradas terminarán la fecha número 12 del torneo de apertura de la Liga Betley Mayor 2024. Así que hemos revisado lo que ha sido el resumen de esta jornada dominical. Que debería tener al Pereira puntero con 23 puntos. Pero como todavía faltan jugarse minutos hay que esperar la resolución final de la D Mayor. Lo cierto es que estaría igualado con la equidad también con 23 puntos en la tabla de posiciones. Así que estaremos pendientes a la resolución y también a la próxima jornada para comentarlo con la tabla de posiciones. Aquí en el Jardín del Gol.